Tuviste que marcharte Porque la inquietud y los sueños dorados Te quemaban las manos y el alma Porque tenías cosas nuevas que tomar Y cosas viejas que dejar Y yo nada pude hacer para que te quedaras Por eso hoy, mirando hacia atrás Y recordando que alguna vez fue mío algo de todo eso Quiero justificar tus falsos sueños dorados Desgranando todas mis tristezas En la melodía de esta canción Julia va a calmar su ansiedad Hoy se irá por el viejo camino No tendrá mañana Y se irá la magia Volverá, llorará, sufrirá Con toda la tristeza volverán Cansada y con el corazón vacío La gente es mala y no comprenderá Y Julia, muy sola Se irá por el viejo camino Y no No tendrá mañana Y se irá la magia Y se irá la magia Volverá, llorará, sufrirá Con toda la tristeza volverán Cansada y con el corazón vacío La gente es mala y no comprenderá Y Julia, muy sola Se irá por el viejo camino Con toda la tristeza volverá La gente es mala y no comprenderá No